¿Qué es la condena de Iñaki Urdangarín? Que permite tener ciertos beneficios como la oportunidad de salir de prisión hasta la región de Vitoria, en donde suele reencontrarse con su entorno. Pero desde que inició la crisis de la cuarentena, esto se vio afectado notablemente ya que ninguna visita fue autorizada y por largos meses la hija del rey Juan Carlos estuvo alejada de su marido. Sin embargo, la revista Vanitatis reveló que una fuente de la prisión en donde el ex-duque de Palma está recluido, confirmó la reunión y de esa forma por primera vez desde que se decreto. La hermana del rey Felipe se ha encargado de mantener este encuentro en el máximo nivel de confidencialidad. Después de todo es una de las integrantes de la familia real que más atención genera por parte de los medios de comunicación. Sin embargo no pudo evitar que filtraran su estancia en Vitoria, región donde se encuentra Urdangarín después de recibir el permiso de la prisión, quienes le autorizan hasta 36 días anuales para salir y ver a su familia. De esta forma la infanta Cristina regresa a España, quien desde que explotó todo el escándalo de su pareja decidió irse a Suiza, nación donde no es asediada por los reporteros. Todavía faltan las primeras imágenes oficiales, aunque en días recientes se pudo apreciar al ex-jugador de balonmano de manera sonriente, pues sabía que se acercaba el... ¡Suscríbete al canal!